Me tocó asumir esta responsabilidad hace un mes ya aproximadamente y la verdad que es un desafío importante, un desafío importante que tiene que ver con una parte importante de la economía de los libreños, está directamente relacionado con un sector importante de la economía de los libreños y un lugar donde hay mucho por hacer para que nuestro centro de frontera se fortalezca y pueda ser competitivo con el resto de los pasos fronterizos que existen en el ámbito provincial como así también en otras provincias cercanas a la provincia de Corrientes. Y eso va a implicar justamente un esfuerzo enorme dado a que la realidad con la que nos hemos encontrado tiene que ver con muchos años de no hacer, de pasividad por parte del gobierno que no antecedió y la falta de inversión obviamente que hubo, que tuvo una clara intencionalidad política para mí que era tratar de llevar a la privatización del Cotecaro, de hecho se intentaron en dos oportunidades privatizar el centro de frontera de Paso de los Libres y gracias a Dios no llegó a buen puerto ninguna de las dos privatizaciones. Y bueno, ahora nos toca a nosotros como Estado tratar de demostrar que somos tan competitivos como los privados que existen en otros cruces cercanos. Bien, se tratará de reactivar, que creo que esa será la misiva, pero se ha encontrado con un deterioro total. Sí, sin duda, nosotros, yo no pensaba que, porque lo había conocido el predio hace 6 años atrás cuando se habían inaugurado las cámaras de seguridad, las cámaras de frío, las balanzas, toda la parte de iluminación había quedado a nuevo, el parquizado también, de manera tal de que hoy nos toca reflotar todo el estado en que se encuentra el predio. Pero, por suerte, hay una iniciativa importante por parte de las autoridades nacionales del centro de frontera y del gobierno nacional de Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de invertir en el centro de frontera de Paso de los Libres, no sólo para tratar de recuperarlo, sino también para fortalecerlo. De hecho, se vienen obras importantísimas que van a llevar un año y medio, casi dos años de ejecución, que tienen que ver justamente con la construcción de nuevos cruces, de manera tal de que los camiones por donde transitan hoy tengan sus propias cabinas de controles migratorios, de aduana y del propio centro de frontera, integrados en lo que es hoy la playa por donde transitan los camiones y es el lugar también por donde van a cruzar los turistas que quieran cruzar a través del puente internacional. También está prevista la construcción de un hospital modular dentro del propio predio del centro de frontera, así que la verdad que es una inversión importante y es una obra que va a llevar dos años de ejecución aproximadamente. Esto implicará reuniones con estamentos, con otros estamentos, como migraciones, como justamente empresas también que utilizan este paso fronterizo, ¿no? Sin duda, nosotros hemos mantenido ya en el transcurso de la semana pasada una reunión binacional donde estuvieron presentes todos los pasos fronterizos y todos los organismos que integran cada uno de los pasos fronterizos, llámese Senasa, CNRT, aduana obviamente, ¿no? Que es un actor preponderante dentro de la prestación de servicios dentro de lo que es el centro de frontera, Senasa, y los distintos organismos que componen, Gendarmería Nacional también, obviamente, y bueno, la idea es tratar de acompañar, las obras ya se van a empezar a ejecutar en breve, ya se firmó el convenio, ya está la empresa adjudicataria, así que esperemos que en un lapso de semana se empiecen ya a ejecutar esta obra en la que yo te estaba haciendo referencia, pero sin perjuicio de ello hoy estamos trabajando en la recuperación también interna del predio del centro de frontera en lo que tiene que ver con el desmalezamiento, dado a que se encontraba también muy alto el pasto dentro del predio, y existían quejas que tenían asidero por parte de los transportistas y de quienes trabajan en el interior del mismo, también estamos mañana, en horas de la mañana, vamos a estar trabajando en la desobstrucción de lo que tiene que ver con toda la red cloacal, que estamos teniendo un problema muy serio en ese sentido dentro del predio, ya coordinamos con las autoridades de agua corriente que nos van a ir a inspeccionar y van a tratar de llevar adelante ese trabajo, y después obviamente también ya se culminó en el día de la fecha ya con el acondicionamiento de la salita de primeros auxilios, que era algo que nosotros aspirábamos porque en el transcurso de la semana pasada hubieron dos camioneros que tuvieron problemas de presión arterial dentro del predio del Cotecar, pero no fue ese el motivo justamente que nos llevó adelante a poner en marcha esta, en funcionamiento mejor dicho, esta sala de primeros auxilios, sino que era algo que ya lo teníamos previsto porque era una picardía que esa sala de primeros auxilios esté cerrada desde hace más de seis años, que está cerrada inclusive hasta cuenta con un desfibrilador que puede servir en forma inmediata para lo que tiene que ver con primeros auxilios tanto a los camioneros como a la gente que presta servicio dentro del predio del Cotecar. Entonces en horas de la mañana o mediodía, yo creo que en el transcurso de la semana que viene con la colaboración de la Municipalidad de Paso de los Libres, que es quien va a dotar del personal para prestar los primeros auxilios en función de un convenio que se ha suscrito. También no quiero dejar de agradecer, ¿no? Esta colaboración que viene prestando el municipio de Paso de los Libres que va a comenzar a prestar dentro del propio centro de frontera para que nuestros camioneros por lo menos puedan contar mínimamente con un servicio de primeros auxilios y de ser necesario requerir el pronto traslado de los mismos hacia el Hospital San José, ¿no? Justamente el jefe comunal estuvo los otros días allí en el centro visitando y poniéndose al tanto de cuál es la situación. ¿Qué han charlado con Martín Nascúa? Justamente esto, esto que venimos hablando, no es la única colaboración que viene prestando el municipio, ¿no? Como por ahí hay cosas que no se saben, el control sanitario del ingreso y egreso de camiones en la cabecera del puente se está haciendo con personal del municipio de Paso de los Libres, el control, la parte de fumigación de camiones que ingresan desde la vecina ciudad de Brasil hacia Paso de los Libres también se está haciendo con personal de la municipalidad de manera tal que hay una colaboración importante que por ahí muchos ciudadanos de nuestra ciudad desconocen y que el municipio lo viene haciendo en forma desinteresada y a título de colaboración. La intención es brindarle al trabajador del sector la máxima comodidad. Sí, sin duda. Yo creo que nosotros y es lo que hablamos con los funcionarios que están actualmente trabajando dentro del centro de frontera hay dos ejes principales sobre los que tenemos que trabajar, seguridad y celeridad. Celeridad para poder ser competitivos con el resto de los pasos fronterizos y seguridad también de manera tal de que los camioneros que permanezcan o que pernocten o que estén dentro del predio se sientan seguros en cuanto a su integridad física y en cuanto a los propios bienes que transportan ellos dentro de los camiones. Muy bien. En otro orden de cosas, el intendente Eurlingan es el nuevo interventor del PJ Correntino. ¿Qué opinión te merece? La verdad que yo me enteré el día domingo y me pareció interesante la apuesta que él viene a asumir de ser el interventor. Sabemos que es un militante importante dentro del Partido Justicialista y que maneja un municipio importante en la provincia de Buenos Aires y que tiene una vasta trayectoria dentro del partido. Y que por sobre todas las cosas cuenta con un fuerte apoyo de lo que es el Ejecutivo Nacional, lo cual no es un dato menor, de manera tal de que yo a lo que aspiro es que a la mayor veredad posible nosotros podamos contar ya con nuestro candidato a gobernador, con los distintos candidatos para que puedan hacer llegar las propuestas que va a llevar el frente de todos a la ciudadanía correntina como alternativa de gobierno si es que nos toca gobernar la provincia a partir del día 10 de diciembre. Sabemos que los plazos son acotados porque según versiones extraoficiales se estaría votando en agosto, otros hablan en septiembre, yo no creo que sea en septiembre, para mí las elecciones van a ser en fines de agosto, que es lo que se conoce extraoficialmente. Entonces, en función de esto acotado de los plazos es que le va a demandar al actual interventor al intendente Burlingham un trabajo arduo, pero también necesita de la colaboración de cada uno de nosotros, de los sectores que integramos del partido justicialista a nivel provincial para facilitarle el trabajo y que de esa manera podamos estar trabajando lo antes posible en proyectos de cara a la sociedad correntina que tantas faltas hacen, ¿no? Bien, tratarán de volver a gobernar en la provincia, hay que reestructurar el partido, es un trabajo complejo para Zabaleta, pero no imposible teniendo en cuenta que ya tiene, como hoy bien decías, una vasta trayectoria dentro del mismo, ¿no? No, sin duda, sin duda. Yo creo que el partido justicialista se viene reestructurando, ¿no? Hubo un recambio generacional importante, llámese tanto a la composición de los propios ejecutivos comunales como también en la propia Cámara Legislativa, y yo creo que nosotros tenemos gente joven también que puede llegar a conducir los destinos de la provincia de Corrientes con otra impronta, ¿no? Con una impronta que tenga que ver con una fuerte presencia del Estado, con proyectos que tengan que ver a corto, largo y mediano plazo para el desarrollo provincial, ¿no? La realidad es que la provincia de Corrientes no puede hoy estar dependiendo pura y exclusivamente de los ingresos que provengan del empleo público. También es cierto que eso no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana, pues dado a que es una práctica política de vieja data que tenemos en la provincia de Corrientes y en otras provincias también existen, ¿no? Pero para poder revertir ese cuadro de situación, lo que hay que tratar de fomentar es que el sector privado le agregue valor a cada uno de los productos que hoy existen en la provincia de Corrientes y no tengamos que estar sacando nuestra producción a granel como la estamos haciendo, llámese madera, llámese todo lo que se produce en el centro de la provincia que tiene que ver con el tomate, con el pimiento. Yo creo también, soy un convencido, y por eso justamente en su momento voté a favor de la ley que autorizaba la nacionalización del parque Iberá. Me parece que Corrientes tiene que apostar muy fuertemente al turismo, me parece que Libres también tiene una oportunidad histórica de apostar fuertemente al turismo, y esto es algo que yo lo hablé en su momento cuando me tocó ocupar el cargo de diputado con diputado de la bancada oficialista, y le dije que para mí habían inversiones importantes que habían que hacer en la ciudad de Paso de los Libres y que tienen que ver justamente con el turismo. Nosotros sabemos que, está bien, hoy estamos en pandemia, pero eso no es un impedimento para que se empiecen a hacer las inversiones de cara a la pospandemia, ¿no? Que Paso de los Libres no cuente con un parque termal, por ejemplo, teniendo la cantidad de habitantes que existen enfrente en la ciudad de Uruguayana, que puede ser un potencial importante para el desarrollo de Paso de los Libres económicamente, tratar de ver cómo se cambia la matriz productiva de Paso de los Libres, un anexo del banco de corriente en la zona de los barrios, me parece que es algo que necesitamos sí o sí los libreños, de manera tal de que todos los comercios de proximidad a ese anexo también puedan crecer y no dependan exclusivamente del comercio del centro, también de esa forma abaratarle los costos a los propios vecinos de los barrios invicos, que no son pocos, que son muchos, en cuanto al traslado hacia el centro, tratar de evitarle, tratar de incluir cada uno de los órganos administrativos provinciales, nacionales y municipales, dentro de lo que tiene que ver esta zona importante, que hoy son los barrios de Invico, y me parece que esa tiene que ser la apuesta fuerte para que esa zona de Paso de los Libres pueda crecer. Y por último, como hombre de la política correntina, ¿cómo ves este año electoral? Más precisamente de Paso de los Libres. Sin duda que nosotros tuvimos dos años complicadísimos, cualquier gestión ejecutiva tuvo dos años complicadísimos, porque no pudo desplegar todo su potencial, y yo creo que hay que tratar de aprovechar al máximo, ahora sin perjuicio de esta segunda ola, que nos está afectando y nos está pegando fuerte, se ve día a día la cantidad de casos que se suman en nuestra propia ciudad, pero independientemente de eso, también hay que tratar de aprovechar este tiempo que nos queda para tratar de demostrarle a la sociedad libreña que los peronistas somos capaces de gobernar aún en situaciones adversas. Pero bueno, obviamente que uno tiene la aspiración de tratar de conservar la administración de la comuna y que de esa manera podamos tener cuatro años más para poder demostrarle a la ciudadanía de Paso de los Libres que se puede gobernar y que se pueden hacer muchas cosas por nuestra ciudad.